En tu presencia danzamos Libres y cúbrenos en tu luz de amor Y llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran Dios hoy Oh Dios siempre con nosotros Y susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos, tu iglesia aclama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla y gloria Oh 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 Mucho más profundo Hoy somos hijos del gran Dios Hoy, oh Dios, siempre con nosotros Y susurrando restauración Y haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos tu iglesia aclamada Hoy abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas fría y gloria Y oh, 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 oh Y oh, 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 oh Tú eres rey Y por siempre rey Y sobre la creación Y tú eres rey Y tú eres mi rey Por siempre rey Y sobre la creación Y tú eres mi rey Oh, 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 oh Tu iglesia aclama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas fría y gloria Tu iglesia aclama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas fría y gloria Oh, 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 oh Oh, 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 oh